Pero tú también en algún momento tienes que dejar de ser una patata o una lombriz en tu sofá y levantarte. Hemos llevado lo de la ficción sonora tan al extremo que no presentamos a la invitada haciendo creer que era la asistente personal. En fin, Ingrata Berman es Maite Gómez Molina. Maite es Ingrata Berman. Es una conexión que hicimos nosotras no hace tanto y que es la muestra de un perfecto desdoblamiento entre personaje online y personalidad andante, real, vivita y coleando. Maite Gómez Molina es autora, entre otras obras del poemario Circuito Cerrado y Vigilancia, que lo tenéis con la editorial Cielo Santo. Y Maite Gómez Molina utiliza la escritura como punto de partida para una práctica artística que incluye 3D, realidad virtual, videoensayo, poesía. Y que nosotras creemos que ha entendido como nadie que internet es literario y que lo humano y lo no humano y las pantallas son un material de investigación buenísimo para explicarnos a nosotros mismos. Maite Gómez Molina también es premio nacional de poesía joven Miguel Hernández del 2023. El día que conectó nuestra cabeza. El día que nuestra cabeza hizo clink fue viéndola por primera vez recitar sus propias poesías en el Festival Viva en el CCB, que además es sorprendente que fuera la primera vez que lo hacía, ¿no? porque sonaba increíble. Vais a escuchar. Si tengo que hacer kayak, snorkel, esferismo, viajar a Tailandia, rafting, hidrospeed o speed, puenting, cualquier cosa que implique a mi cuerpo entre corrientes de agua a piedra, cruzando el aire, saltando un puente, algo que para hacerme sentir viva engaña a mi cuerpo, todavía tan primitivo, mi cuerpo al que todavía asusta el fuego porque lo recuerda de la cueva. Si tengo que simular el final para amenazar a esta piel analfabeta y así sentir algo, no debería llevar casco al saltar, no me hace falta el arnés, la seguridad es innecesaria porque en realidad ya estoy muerta. ¿Por qué siento solo lo extremo? De la emoción, el borde, de la emoción, el campanario, el ático, un loft donde las imágenes hacen una fiesta y en el baño toman drogas que ya no le afectan. No reconocen su cara borracha en el espejo. Se preguntan quién es ella, que las mira de frente, parece que pasa por un mal momento y lo esconde. Habita mi cabeza gente que no sabe quién soy, que yo no sé quién es. Nadan en el río vertical de colores. Sus caras, sus vacaciones, sus animales, sus libros publicados o leídos, su arte realizado o adquirido, su ropa, su lino, su sofá, su cara, sus amantes, su supuesto tiempo libre, sus casas, sus hijos que yo no puedo tener porque no tengo nada para darles. En el rectángulo negro de mi mano me reflejo, cuando la pantalla se apaga espejo. Toco deprisa todos los botones, que vuelva la luz, no quiero verme. Ese es el teorema de Narciso. Quien no puede verse no podrá dejar de mirarse, ni en el deseo del otro podrá confirmar que existe. Maite o Ingrata, ¿ahora qué? Ahora Maite. Ahora Maite, en la cercanía. Maite, tú eres consciente que ese día en el CCCB sucedió algo que fue como una especie de enamoramiento. La gente estaba hablando en el beatback, más o menos charlando, y de repente se hizo el silencio. La gente entró como en una especie de trance contigo y salió todo el mundo como, pero ¿qué acaba de pasar aquí dentro? Fue muy bonito, sobre todo porque había en ese poema que se mencionó de Tailandia, y hay otro poema que se dice, como no te vaya a Bali, encontrarte a ti mismo porque no merece la pena, por lo que te vas a gastar. Y luego me dijo alguien del festival que había como unas chicas que acababan de volver de Tailandia, muy jovencitas, tenían como 20 años, y que estaban todas diciendo, no, ¿qué hemos hecho? No, hombre, que tampoco es, hombre, que te puedes... Que te amáis precioso, claro, hija, yo no he ido, pero bueno. Pero no sé, como que algo había ahí, una energía muy bonita. Yo venía de Alemania, que vivo allí, que estoy más sola que la una, ya por fin se ha mudado mi marido, pero estaba solísima, y entonces de repente gente que te abrazaba, que te da la abraza... Calidez humana, ¿eh? No, o sea, no ya el momento de recitar, sino que el abrazo de la gente, en un momento como tan vulnerable, que bueno, al final una habla sola mil veces en su cuarto y hace todas las cosas que tenga que hacer, pero verte de repente con la gente, eso es otro tema, ¿no? Y fue la amabilidad que recibí, pues vamos, eso se me queda para siempre. Y decíamos que era la primera vez que recitabas en directo tus poemas y casi también la primera vez que te dabas un poco, que ponías el cuerpo, ¿no? Esa cuenta que habíamos hablado, que es Ingrata Berman. Cuenta un poco a la gente que no te conozca, ¿de dónde sale? ¿Cuál es tu trabajo? Y en qué momento, pues eso, decidiste salir como Maite Gómez Molina, poeta. Bueno, yo, como fue 2018, creo, 2017, que me hice una cuenta de Instagram, porque yo llegué tarde a Instagram, ¿eh? No estaba desde el principio y no estuve nunca en Twitter, tampoco estuve mucho en Twenty y en Facebook así un poco, pero era más como una cosa de uso normal, ¿no? Persona. Y en Instagram, claro, yo empecé comunicación audiovisual, a mí me gustó muchísimo el cine, yo había hecho Bellartes pero no terminé porque no sabía pintar, o sea, imposible que yo pinte bien. Y era muy clásico, en Andalucía puede ser a veces un poco tradicional y entonces, nada, me salí, me metí en comunicación y empezamos a hablar un montón sobre la apropiación audiovisual y sobre, ¿no? Como el videoensayo con un profesor que teníamos impresionante que se llama Jordi Alberich, que era de aquí de Barcelona y que falleció, además, el año pasado y que hay un poema en el libro dedicado a él y creo que hay muchas cosas que me ayudó a entender, ¿no? Eso lo agradezco siempre. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer estos memes porque yo, bueno, como a todas tus amigas y a ti y a ti, yo habré pasado, pues bueno, ser una mujer incluso blanca y hetero es un poco difícil y bueno, pues he tenido una vida un poco ahí desde una adolescencia muy complicada porque tuve un trastorno de alimentación, eso te deja sin autoestima, entonces se te acercan los chacales, en plan los peores de los peores que te huelen a ristra, o sea, no es que tú lo invoques, que eso es como la herida con la herida y al final acabas con gente horrorosa, entonces yo estaba destruida y de repente pensé, como esto ya, no, ha llegado un momento que te llega el enfado, ¿no? Como, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué no? Como, ¿por qué encima la gente me culpa, no? De que me hayan pasado estas cosas, como, ah, ¿por qué no come? O ¿por qué no te fuiste de estar con este tío? Y es como, pero, pero, nadie ha ido a preguntarle a él o a decirle a la sociedad, ¿no? Como, ¿por qué hace que las muchachas de 15 años dejen de comer? O niñas de 8 años, este nadie, o sea, a nadie se le ocurre, ¿no? Es como que de repente, sobre las personas que tienen una enfermedad mental o una situación de abuso en pareja, parece que cae como sobre ellas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que me fascinaba mucho, yo estaba muy enfadada, pero digo, ¿y qué hago? Y entonces los memes yo veía que la gente estaba enfadada también, y digo, pues yo voy a hacer memes. Y digo, yo me voy a poner a hacer memes aquí, porque además, ¿no? Era el momento que también empezó como Vox en España, y para mí eso era un trauma, también me enteré de lo que era una TERF, que yo desde mi privilegio no sabía de lo que era una TERF, y yo estaba ahí como, en plan, pero bueno... Hay muchas cosas que atacar, ¿eh? Estoy muy enfadada, ¿no? Pero no me quiero pelear con esta gente, ¿no? Como la risa al final, tiene esta cosa tan potente, y yo pensé, pues, yo quiero reírme, porque si como me pongas a llorar, o a pegar torta, o sea, me meten en la cárcel, ¿no? Entonces, nada, pues empecé a hacer memes, y hubo un momento en el que, bueno, pues internet así, pues caí en la rueda de la gracia de internet, y también he de agradecerle, y le agradeceré siempre a las personas del bloque TV, que fueron a Granada. Hombre, es que esa entrevista, eso que te hicieron... Y de repente yo fui tocada por la varita a estas personas, que son maravillosas personas encima, aparte de muy guay todo eso, pero que son gente preciosa, y entonces de repente me preguntaron por los memes desde una perspectiva también un poco académica, ¿no? Que ahí estaban Blanca y Tita y como muy en eso, ¿no? Entonces fue muy bonito, y a partir de ahí, pues, se fue creando esta persona, que en realidad, Ingrata Berman, el nombre que yo me había puesto de drag queen. Como si yo fuera una drag queen, mi nombre sería Ingrata Berman, que fui viendo con mi hermana RuPaul, cuando RuPaul era como hace unos años, y entonces estábamos pensando, ¿qué nombre nos pondríamos? Y a mí me encanta Ingrata Berman, y yo pensé, bueno, pero este hombre es como demasiado para mí, es un señor, me da un ataque de pánico con alguna película suya, no quiero, y pensé, esto de Ingrata, como un poco sassy así, ¿no? Y porque yo siempre doy mucho las gracias, y era como, pues, no quiero dar las gracias, quiero mandar a la gente a tomar por culo, desde esta persona, porque luego soy un poco cervatillo, y me cuesta un poco el conflicto. Entonces era mi expiación, que un poco drague esto también, ¿no? Como sacas tus expiaciones a través de los nombres que te pone, y la persona que hace, y admiración total a todas las delas del mundo. Y ahí surgió. Entonces hay un momento en el que yo digo, bueno, ya para escribir, porque esto no es realmente ya desde la ironía total, aunque hay algunos poemas que creo que tienen una herencia, una gran herencia meme, ¿eh? Sí. Y yo la respeto mucho, y luego otros más teóricos, y otros más líricos, y fin. Pero era el momento que digo, bueno, vamos a unir estas partes de mí, me voy a dejar de esconder, ¿no? Que también habiendo tenido problemas con la imagen corporal, puede ser un poco complicado poner la cara, la verdad. Y dije, bueno, pues hoy estoy en familia, ¿no? Con gente que quiere verme, que ha venido a verme, pues oye, hoy es un día para unir estos mundos, ¿no? Es que todavía recuerdo lo que pasó por mí. Yo era como la ingrata de internet. Es que no lo entendía. A mí me parecías una persona que no podía existir fuera de internet, prácticamente. Sí, yo también. Estaba como colapsada. No acababa de conceber. Claro, yo me acerqué a ti, te dije, hola, Andrea. Porque tú no estabas, y yo, claro, yo tenía cara, tenía pocas, pero para mí venía a Barcelona o a Madrid, siendo una chica de Granada, es como entrar en internet, en plan, como si me meto en la pantalla. Porque un montón de gente de internet, de repente, la puedes ver. Y es real también. Entonces, esto era increíble. Y yo me acerqué a Andrea, en plan, hola, nosotras nos seguimos. Y tú, ah, y fue como... Claro, yo buscaba, yo estaba buscando, yo creo que cuando viniste, yo todavía estaba buscando a Maite López, en plan, en Google, en plan, ¿quién es? ¿Por qué acaba? Porque esta poesía tan bonita y tal, no sé qué. Soy ingrata. Y yo escribiéndole a Ana en mayúsculas, ¡grata es Maite, Maite es ingrata! Sí, 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 sí. Que esta persona existe, estaba andando por ahí, respiraba. Sí, sí. Existo un poco fuera de internet, porque estoy mucho en internet, pero sí, sí que tengo una casa y un código postal y todo, y un de mí. ¿Y en qué momento empiezas a trabajar con la tecnología, con internet? ¿O en qué momento te empiezas a dar cuenta que todo eso, para ti, es un material literario o de investigación? ¿Eras niña tecnológica ya? Sí. Mira, esto es curioso, porque nosotras hemos tenido un padre bastante feministe, que quería, por ejemplo, le encantaban los ordenadores, y a mí me decía, apúntate a informática, apúntate a informática, porque le encantaba el ordenador. Y yo decía, no, porque mi única referencia era a mi padre y su amigo Juan, que era muy guay, que jugaba videojuegos, y a mí me caía muy bien, pero eran hombres. Y yo decía, no, mi amiga no está en informática, pues yo no quiero informática. Pero luego llegaron los sims. Y yo en los sims me estaba fascinada, hablando de las casitas, que eso también tiene una cosa como muy, claro, que luego la revisita, que es como, claro, yo también en los sims podía diseñarme a mí misma, ¿sabes? Yo en el colegio podía ser gorda y no podía evitarlo, pero en los sims yo podía hacer mi cuerpo, podía elegir mi todo, ¿no? Y además en aquella época los sims no habían otra cosa que sims delgados. Claro, delgados. Luego fueron ampliando el peso. Como que no era así, entonces yo podía ser otra persona. Y era como muy reconfortante. Y por eso creo que todo lo que hemos hablado, hay cosas como muy humanas detrás de lo tecnológico y eso es lo que inspira, ¿no? Como al final lo que tú haces con internet o que te gusta y tal, un poco como una mancha de rochas, a ver de por aquí donde te está saliendo a ti la herida o tu fetiche o tú lo que sea. Totalmente, es que nos salió otra vez en la pandemia y en la pandemia realmente buscábamos eso. Vestirnos de otras formas y crear casas más grandes. Casas más grandes con un jardín y... Eso es precioso, ¿eh? Ahí supuraba esa herida otra vez. Claro, porque tú, ¿no? Como que estáis diciendo, yo quiero... La tecnología te permite... O sea, lo virtual, en realidad digital y virtual puede no estar junto, ¿no? Porque virtual es como la virtud de poder llegar a ser algo, ¿no? Entonces, sí que a veces coincide y otras veces no. También un arte analógico o una... O sea, se puede hacer una situación inmersiva que no sea digital. Claro. Pero realmente la virtualidad hay mucho ahí de activarte algo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeña, pues ya con los sim fue un momento en el que yo averigüé por una revista de videojuegos que me compré un día que podías como abrir la consola del ordenador y dirigí los sim a una carpeta que tú creabas y entonces cuando tocaba la radio, ponía la radio y sonaba la música que tú querías. Y me encantaban los Black IP entonces yo puse la música de los Black IP entonces podía estar jugando a los sim y escuchando tu música preferida. O podían pintar las fotos que tú quisieras cuando le ponías a pintar cuadros para que supieran de habilidad. Ay, yo eso nunca lo descubrí. Que podían pintar lo que tú querías. Pero eso sería un sim más elevado, ¿no? El sim solo... No, no era el sim, uno era ya creo el do eran los sim do los que tenía yo. Es de los oficios. Es de los oficios. Y también mi padre nos compró la encarta la encarta que no nos dejaba mucho jugar los videojuegos porque no sabía muy bien era muy nuevo y tenía miedo como que hay en los videojuegos y mi hija y si se van enganchados y si hay mucha violencia. Pero compró la encarta. Entonces yo descubrí ahí los hipervínculos. Yo flipé con la encarta. Bueno, pues hay una lista de ellos. Tuve de todos los vídeos de la encarta que tú veías los artículos hay como unos vídeos. Yo tengo uno grabado que es de una serpiente que se desencaja la mandíbula y se come un huevo de avestru. Y yo de pequeña recuerdo como decir ¿pero esto es posible? ¿Esto existe en el mundo? Como que era una cosa como de que la vida es más grande que tú que me daba la encarta y el saltar de vínculo a vínculo que luego con Wikipedia y ahora ya es muy normal. Pero en ese momento a mí me encantaba porque como que iba mucho con la naturalidad de mi forma de pensar que era como un poco saltarina. Y entonces así entre un poco en eso pero a lo mejor hasta que ya entré en el audiovisual y empecé a interesarme por el cine digital y por el videoarte no fue algo que estuviese tan presente en mi vida. Porque tampoco teníamos Whatsapp. Es que yo cuando había dicho yo no había Whatsapp yo tenía me sale Whatsapp el verano que cumplí 18 años que fue cuando salió a los pocos meses y era como esto que es tal. Entonces parece que hace 100 años de eso pero hace 12 años, 13 años ¿no? Entonces bueno así ha sido un poco la llegada a la tecnología ¿no? Como decía pues yo también puedo hacer esto. Yo tengo la encarta perdón recuerdo es que claro era un simulador también previo a Google Maps cuando no podías de alguna manera como pilotar una especie de avión y estaba y te metías por las calles o los bosques eso era era increíble. Y de la parte así más visual como hablabas y tecnología ¿cómo lo aterrizas en el mundo literario? ¿Cuándo empieza este momento de escribo? ¿Tenías cosas escritas? ¿O cómo llega? Bueno yo creo además se lo dije el otro día se decía a Paul Walsh que ha escrito el prólogo y que es un amigo que conocí allí. Qué bien de qué manera conectéis es como dos me encantó la manera en la que conectabais dos mundos y dos maneras preciosas de escribir me gusta muchísimo. Es que Paul es como un ser de luz es una persona buenísima o sea una de las mejores cosas en el Viva aparte de como de repente poder abrazar a alguien que yo conocía aunque en el momento no lo reconocí pero como de repente personas de verdad pues fue conocer a Paul que era como una persona ahí que llega y me dice yo soy Paul y yo soy Maite y yo en plan y digo me empiezo a hacer unas cosas y yo ¿pero Paul qué? ¿Cómo te llamas apellido? y yo ¿cómo que Paul? Me he pedido todos tus libros me los he pedido para mi cumpleaños en plan me estás diciendo que tú eres y me pareció tan honesto como yo soy Paul luego lo de Watch bueno no lo sé pero para conocerte a ti soy solo Paul y eso me conmovió muchísimo y ahí nació esta interacción con el libro y con millones de audios que será nuestra correspondencia de pistolas quizás ojalá la publiquéis ahora un día un día habría que hacer se muestra Marcel Rudure y bueno no sé yo creo que al final es que la imagen o sea está totalmente conectada a la literatura ¿no? que o sea es que realmente la literatura los libros en sí o sea no tiene tanto tiempo como la literatura como fenómeno ¿no? que pensamos mucho en lo literario y pensamos que es un libro pero verdaderamente la literatura o sea antes era oral o era un jeroglífico o era una pintura o una iglesia porque la gente es que no sabía leer incluso cuando ya los libros se podían distribuir mucho no había la gente era analfabeta todavía entonces el libro es un objeto que ojalá dure mucho porque es maravilloso y toda nos encanta y es algo es mi fetiche de colección es lo único que me compro porque lo demás me da un poco igual pero ojalá dure siempre pero sí que tiene unas formas muy mutables ¿no? y la imagen al final es como una consecuencia lógica de la poesía que sobre todo se articula en imágenes o sea la metáfora o la analogía visual es un recurso poético súper avanzado pero luego en muchas entrevistas es como pero la imagen y la poesía como si viviesen en otro mundo pero bueno pero si es lo mismo ¿no? o sea se puede pasar de un sitio a otro sin molestar a nadie sin ser purista obviamente tampoco pero sin molestar también en algunas ocasiones yo me fijo por ejemplo que hay ficciones que intentan incluir sin mucho éxito la tecnología ¿no? que a veces parece forzado o incluso cutre como que se parece que lo hagan para ir de jóvenes o de actuales entonces no sé si tú tienes eso algunas referencias que te hayan horripilado algunas en cambio que te hayan gustado que hayas seguido porque es verdad que es eso o como mínimo quizá ahora ya no tanto porque lo tenemos mucho más integrado pero al inicio quizá hace unos diez años unos quince las incursiones siempre me parecían como muy aparatosas ¿quieres decir como con las series cuando aparecen los whatsapps como puestos que tampoco no está bien solucionado creo que no está resuelto todavía no, no, para nada o sea yo recuerdo algo que me gustó mucho porque a mí me horroriza cuando salen los whatsapps y es como eso en mi vida real no pasa o sea yo veo un correo y tú puedes mostrar que una persona como que se ha sorprendido al mirar una pantalla y yo ya por la época histórica en la que vivo voy a entender que algo ha ido y metelo de otra forma pero lo que supropones es capa de realidad aumentada que yo no veo un poco rarillo entonces no sé yo creo que una cosa que me impactó mucho fue la primera temporada de Black Mirror que todavía la llevaba la BBC que la BBC era un cañón y esa temporada de Black Mirror yo me quedaba porque así y sí que me parecía que hacían cosas normalmente luego se distorsionó y ya no como que no conecté tanto me parecía un poco más burdo pero al principio era muy fino y daba mucho miedo porque claro al final la ciencia ficción es del presente de lo que habla entonces estaba muy bien hecho con estas cosas que había un mínimo efecto especial pero lo suficientemente creíble para que dentro de cinco años esto puede pasar y eso me pareció muy bueno y luego alguien que me gusta mucho como utiliza o mete lo tecnológico Sheila Hetty que tiene los diarios alfabéticos que eso me parece como la cosa más impresionante que se ha escrito pero claro traducir no sé cómo se traducirá eso porque es un poco complejo pero ella organiza su diario de diez años y lo ordena alfabéticamente ¿qué significa eso? esto significa que ella pasa en un Excel todas las líneas de su diario y con Excel con la fórmula que sabrá ella o alguien le habrá ayuda porque Excel es otro gran mundo pero la ordena alfabéticamente selecciona las que le gustan entonces el libro se articula y empieza a man a book a narrative a no sé qué y la B B no sé qué o beyond no sé cuánto y el A por ejemplo en inglés pues yo he hecho yo A y esto entonces ella habla mucho de cosas súper profundas o sea tiene como muchos niveles de altura como desde una cultura pop que puede ser no me meto en Facebook como I don't I should not go into Facebook no tengo que hacer esto y lo otro porque no me miro a mí misma en Google eso también lo dice como no te mire a ti misma en Google no digas que sí a más bolo no quiere ir o sea su vida personal un poco autofición con esto pero la manera en la que lo mete como está tratando con cosas que luego son súper humanas y que ceden en la pantalla o la red social como que no te molesta tanto no llega como sorpresa y lo ves tú en un contexto de que bueno esto es parte es un fenómeno que está con nosotras pero como es tan humano por otras partes funciona bien y también Keith Zambreno que es una escritura súper interesante que la tiene la uña rota que bueno son magníficos los libros pero Keith Zambreno también en el último libro que se llama Derivas que es muy bonito también habla mucho de la relación con el ordenador pero en ningún momento tú piensas que es algo malo o sea no te no te no parece extraño ¿no? de repente tú hablo Facebook es como algo que dice uff esta persona no le pega nada ¿no? como que creo que o sea hay como un manianismo en poder hacer eso no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil es muy fácil que quede burdo o que al cabo de 5 o 10 años quede no envejezca bien porque yo recuerdo también cuando teníamos yo que sé 15 o 16 años algunos libros que nos habían regalado que emulaban ya las fórmulas de chat que son lamentables eso que tú dices que pasa muy rápido es difícil hacerlo fino yo cuando en una serie veo que a alguien se le ilumina la pantalla y sale como una especie de holograma de lo que está digo ¿qué es esto? ah bueno ya que ha salido como algo de la pantalla y piensas es que lo que tú dices yo ya sé lo que está leyendo algo no hace falta que salga nada de la pantalla y lo vea si es como si se considerase que eso todavía es el futuro es como pero que eso no es el futuro que eso es ahora y claro también es como una estrategia así de que yo piense que todo el rato el futuro no me tengo que hacer cargo ni de cómo lo uso ni de las consecuencias que tiene entonces un poco diabólico así que cuando la gente lo usa un poco ahí de forma normal y se hace una narrativa buena las máquinas van a estar con nosotros eso ya no se va ahí internet quizás no se va ahí o tendrá otros nombres pero encontrar quizás no sé tan específico sobre ciertas cosas en la narrativa como nombres concretos y tal quizás ayuda un poquito y también puedes elegir hacer esto dentro de una narrativa un poco más general y jugar un poco con esos pesos pero es difícil yo ahí la admiro mucho sí lo que ves a continuación te sorprenderá esto es la típica frase que además incluyes en uno de los poemas y que creo que define muy bien internet o cómo ha mercantilizado eso nuestra capacidad de asombro y parece que ya no queda nada que realmente nos sorprende y aquí se ve pues eso con muchas imágenes de la guerra en las que parecemos que pasan constantemente y casi que nos incapacitan ¿cómo crees tú? ¿crees que realmente que ya no hay nada que nos sorprenda? ¿cómo podríamos volver a sorprendernos asombrarnos en internet ¿albergas esperanza? yo creo que sí porque al final la capacidad humana de conmoverse eso no lo va a quitar nadie y hay que hacer un ejercicio muy humano para pensar que todo el mundo se puede conmover incluso gente que no te gusta como piensa que puede ser ideológicamente distinto a ti al final lo humano como el núcleo fuerte de lo humano es la capacidad de conmoverse aunque sea una vez en tu vida te conmoverás profundamente yo eso me gustaría pensarlo para poder humanizar a gente que de verdad a veces es complicado pero yo creo que pasa por un poco una agencia de las personas que digan ya he visto suficiente ya está bien el vacío que te tú tienes un vacío dentro que ocupas con verte 10 episodios de Netflix Netflix genial Netflix lo digo parece que yo estoy contra Netflix al final el gigante del entretenimiento la idea de lo rápido y fácil la idea de lo en demanda que esto es muy complicado entonces Netflix obviamente una empresa que te puede decir sigue viendo sigue viendo para siempre pero tú también en algún momento tienes que dejar de ser una patata o una lombriz en tu sofá y levantarte porque tú tienes piernas y te puedes levantar entonces no es ni o sea hay una responsabilidad de internet para no seguir haciendo juegos mentales con la gente y obsesionarla porque al final es tocarle a una persona donde más le duele y a saber qué cosas contigo experimentan para la que tú no has dado tu permiso o si lo has dado pero no te has leído los términos y condiciones de uso entonces como tú hacer algo que las empresas se responsabilicen y luego a veces no hay que enseñarlo todo claro esto es muy complicado porque dice la guerra por ejemplo el genocidio de Gaza vale que hago no veo estas imágenes pero esto está pasando vale tengo que saber que esto está pasando pero también puede crear una insensibilización y estos son personas que están siendo asesinadas y que tú a veces lo estás viendo en directo las cuales tampoco tienen derecho sobre su imagen porque son cadáveres ahora entonces hay como hay un poco es muy complejo no sé cuál es la fórmula yo no la tengo y en el libro un poco lo que hay es como yo solamente te cuento lo que yo he sufrido y lo que yo he hecho también lo que vivo yo no te estoy juzgando ni pienso que esto sea bueno ni malo pero de esto hay que ocuparse como estas personas tienen una dignidad y sus familias tienen una dignidad que a lo mejor hay que proteger y que no hay que verlo todo o sea a mí me encanta el cebollerismo pero por ejemplo me meto con una cámara en vivo en el nido de un pájaro a mí eso me encanta es lo que más veo pajaritos como en nido tienen una cámara y tú los ves como que a sus pollitos y me parece muy bonito hay que mirar hasta ahí hay que verlo así bueno y que no está funcionando sobre todo el cebollerismo hasta ahora era como un poco para sensibilizar a la población y que actuara o que hiciera algo y ahora mismo pero se ha probado que ver material gráfico del genocidio no está llevando tampoco a una mayor movilización o a una mayor ni a una escandalización porque ya no te escandalizas es un scroll down y ya no claro es que si tú no te escandalizas porque se están muriendo miles de niños o sea yo no sé o sea gente que sale a comprar el pan o que van a coger alimentos o sea si a ti esa frase oída en la radio no te pone a llorar no te hace parar el coche y decir pero que está pasando o sea a ti esa historia no te toca porque lo tienes que ver o sea para que para cómo llega hasta más pero cada vez también se atrofiará más lo que yo tengo que hacer para sorprenderme y como esta dopamina de que me da presencia el qué como cuánta capacidad de horror cuánta capacidad de asombro puede tener una persona lo tengo que ver todo tengo que ver todo es como un poco una cosa personal decía hasta aquí y también yo creo que en algún momento alguien va a tener que decir bueno esto hay que aquí tiene que haber una regulación estos son seres humanos aunque encima en una situación de ultra vulnerabilidad como una guerra o con la violencia policial de Estados Unidos también ha pasado mucho tú crees que este hombre quiere ser este hombre que han asesinado George Floyd lo tenemos que ver todo hasta la saciedad y su familia lo tiene que ver cada vez que abre Instagram o abre el periódico no lo sé cuál será la postura de la familia no la conozco y tampoco yo como persona blanca tengo nada que decir pero creo que un poco como habrá que preguntarle y respetar sus decisiones si es que creamos muchas dudas a mí me pasó cuando me di cuenta era cuando vi un vídeo en Gaza de que estaba grabado unos camiones de ayuda humanitaria que entraban Israel bombardeaba a los camiones y toda la gente que había acudido a coger comida era asesinada y masacrada yo tuve que ampliar ese vídeo varias veces pensando esto lo han recreado es inteligente no puede ser que esto esté grabado y yo lo esté viendo y lo esté viendo todo el mundo y no o sea fue cuando me quedé como totalmente paralizada y pensé yo no sé qué más tengo que ver para que para que me impresione y haga algo y ahí me quedé me quedé me quedé muy loca muy loca y además que son imaginarios que ha activado mucho Hollywood sobre todo con las películas bélicas hay parte de un videojuego videojuego luego está lo del dron que es como la visión excepto una imagen deshumanizada es totalmente deshumanizada siempre dicen como la visión del hombre muerto o la visión de Dios se le llama así en teoría que Arun Faroqi que es un teórico y un videoartista muy interesante tiene un texto muy bonito sobre las imágenes operacionales que son las imágenes que ven las máquinas y habla mucho de los drones que se usaron en la guerra de Irak pero este dron parece como lo estoy viendo desde arriba parece un poco un videojuego hay varias capas como no hay la nitidez de esas personas como que parece que no eso que no acaba de existir y que además parece que hay como una máquina decidiendo como que hay una visión que no es humana obviamente alguien muy humano no está mirando eso para que eso esté sucediendo no hay humano ahí pilotando en ningún caso los drones sí claro pero no la situación entonces claro hay como una cosa de bueno esto no es un videojuego esto es gente que está muriendo tú no puedes ver 200 personas morirse en un video y quedarte exactamente igual y porque tú lo repites lo repites a lo mejor hay como por ejemplo la acampada estudiantile o que dones dinero o que ayude o que compre tarjeta sin para que la gente pueda hablar o se pueda localizar y pueda tener internet a lo mejor eso es mejor que reproduzca otra vez un video de personas siendo asesinadas que ya no pueden decidir si quieren que las vean o no sin opacarlo o sea esto es como un equilibrio muy difícil de como lo enseño pero no me aprovecho o ya lo veo tantas veces que ni siquiera tiene un impacto yo creo que alimentan como la sensación de impotencia y frente a esa impotencia como que la van anquilosando porque también te surgen estos videos sin filtro mientras estás en el trabajo y evidentemente hay esa contradicción de es que ¿qué hago? me pongo a llorar sigo trabajando como que se genera un entorno totalmente pernicioso para la acción precisamente para tomar acción por la gran cantidad de videos que surgen en cualquier hora del día mientras tú estás realizando tu vida y entonces eso yo creo que te incapacita casi que nos inhabilita incluso también en los propios conflictos obviamente sin comparar con Gaza pero cuando han pasado cosas aquí o han habido conflictos policiales o algo así todo es como grabarlo para que nos vean siempre hay esa mentalidad como que se entere el mundo que nos vea todo el mundo y lo tendrás todo grabado lo enseñarás y no acostumbra a pasar nada pero sigue habiendo como esta idea de tenemos que tenerlo todo grabado en el móvil tenemos que ver como ahora de repente los Mossos entran aquí y pues ayer mismo en el desfile en Louis Vuitton como aporrean a los vecinos que se están manifestando sí que bueno que de hecho dentro también de las militancias hay mucho rollo de no grabéis caras que de repente hay que retirar un montón de vídeos ahora hay un detenido también con estas protestas de Louis Vuitton porque también ves que el impulso rápido de sacar el móvil grabarlo y subirlo a internet luego conlleva una serie de represalias a la gente muchas charlas alrededor del 8M sobre todo la mani nocturna que era como que mostremos que estamos todas aquí no va a cambiar nada no va a significar nada y en cambio que se vean según qué caras sí que puede suponer algo retroactivo para nosotras totalmente y además que ese material de vídeo se puede luego utilizar para inteligencia o sea se puede entrenar un dataset una base de datos para entrenar para reconocer a personas palestinas que ha pasado muchas veces con reconocimientos biométricos en aeropuertos incluso creo que hubo una polémica porque se descubrió una cámara como en un cementerio palestino que era de una o sea había como en unas piedras había una cámara eso fue hace mucho tiempo quizás hace 10 años así y era una empresa que trabajaba con Microsoft y que desarrollaban reconocimientos fáciles para aeropuertos y como poder como identificar mejor a las personas palestinas entonces hay que tener mucho cuidado por decir claro yo entiendo que la gente no lo hace para en ningún caso para herir es como su manera de participar te sale como de dentro como que lo vea todo el mundo claro y a lo mejor hay gente palestina un montón de periodistas produciendo también contenido entonces eso es de ellas como su historia de contar y nosotras haremos lo que podamos pero claro es como esta cosa de hay que tener cuidado porque es que todo se puede usar en tu contra cualquier imagen tuya te la encuentres en Google o sea o sea utilizada para entrenar un datasets que tú no has autorizado pero eso ya es propiedad de Instagram una cosa subida de Instagram es propiedad de Instagram tú ya no tienes 100% el derecho sobre eso entonces hay que tener un poco de cuidado sí lo más llamativo es eso que hayamos interiorizado tanto que frente a un cabreola la indignación lo inmediato es grabarlo y subirlo a estas mismas herramientas del amo por decirlo así que ya son como mínimo ahora mismo están en manos de grandes corporaciones que no quieren que no van a mirar por ti que luego hay otros momentos que los agradezco yo igualmente creo que muchas veces hay que grabar hay que grabar yo creo que la cosa es subirlo a estas herramientas en las que ya se pierde el recorrido que va a tener este clip y en que luego se puede pero grabar efectivamente ha sido muy útil también para muchos casos que antes pasaban como completamente impunes y para volver a la superficialidad había un tuit buenísimo que decía suerte que el meteorito este que pasó ha pasado por los países más divertidos del mundo que era básicamente Portugal y el sur de España y era porque básicamente los tiktoks de gente en mitad de fiestas bailando y grabando ese momento se han creado unos unos vídeos para a mí es que me se mueve la piel del gallina con cada uno de ellos es precioso es como se podría hacer yo creo como podríamos hacer una película colectiva y coger todos los vídeos y todo el mundo en plan la vemos la hacemos y ya está esto ya está en producción es que me salía un grupo de portugueses el otro día en tiktok como disfrazaos en una fiesta disfrazaos cada uno es que no te puedes imaginar como iban y grabando y pensaba este momento es como una película pero si fuera una película diría os habéis pasado con el rebajarme este momento es que la realidad es preciosa había un twitch de una cámara viva de twitch de pato de un estanque de pato de una persona que tiene pato en su casa Maite ¿cuánto rato estás conectada a las cámaras? es que bueno esto hay una página increíble os la recomiendo a todas las volleras de internet que se llama Star World Lab que es como que tiene un fondo negro y una estrellita amarilla y entonces pone rarezas de internet y ese para mí o sea muchos poemas yo creo del libro pueden estar influenciados por el tipo de cosas que sale ahí como por ejemplo esta persona que vio los patitos estos portugueses que estaban bebiendo agua y de repente vieron la luz y se quedan todas así y miran para arriba con el gen dinosaurio diciendo espérate que otra vez nos vamos que nos vamos de aquí corriendo y entonces todo y además es que me iba a poner a llorar y lo conmovedo que eran los patitos mirando al cielo porque se dieron cuenta y tú piensas los patos ahí como en el parque como no tienen como que los miras como si fuesen una cosa que no es de decoración y es un animal como tú y tiene inteligencia del mismo tipo que la tuya pero de otra forma y ahí están los patitos mirando al cielo y es conmovedor a mí me tocó el alma entonces también está esta cosa de la super imagen que de repente hay una belleza del mundo que parece imposible si la aficionase dirían te has pasado no te puedo creer ya está se acabó y de repente el mundo de verdad encierra eso y ahí hay una ventana que es internet que tiene esta cosa tan bella de poder ver la belleza de todo el mundo donde nunca podría ir quizás si no tienes dinero y porque no eres omnipresente otra pregunta que sale un poco de lo que veníamos hablando hemos conectado mucho con Baby Reinder esta serie de Netflix sobre la relación de acoso entre una mujer y un tipo que acaba admitiendo en el fondo que esa acosadora también le genera a él un tipo de cosas una especie de endorfina me ha gustado mucho no sé si la has visto la he visto todavía no podremos hablar mucho pero la pregunta es más si a ti te ha pasado alguna vez que te ha gustado interactuar con gente un poco rara como un poco asomarte a los abismos de gente extraña que te escriben la oscuridad de internet que te escriben mails incluso cuando coqueteas un poco con el peligro de gente que te acecha podemos decir si es una cosa extraña yo creo que no sé si también tiene que ver algo ahí con la educación del rol de la feminidad que se asume que va a haber este tipo de acercamientos como que bueno que normalmente tú quieres supuestamente aceptarlos pero claro a lo mejor hay gente que te presta atención que es como que tú tienes como que responde o que hay un halago incluso si es halago podría ser un peligro y eso está muy yo creo que en que te presta atención un hombre ya sea cualquier persona que se sienta halagada por la atención de los hombres por desgracia entonces bueno claro es como de repente decir sí y sí porque me ha elegido a mí de todo es raro o sea estos DMs raros de Facebook como que te llegan ahí porque cuando yo me fui a Alemania pues una manera de socializar era estar en algún grupo horroroso de Facebook que bueno conseguí una gran amiga que ahora es española viva y se llama Ángela y otra amiga gracias a ella pero claro en el momento era como que te veían en un grupo y sabían que estaban en una zona entonces ciertos hombres te empezaban a escribir y no eran bots eran personas hombres en tu zona y entonces había uno que además me empezó a escribir como en varias aplicaciones que me encontró y yo desarrollé una especie de paranoia era un poco como de un thriller en mi vida aburrida de me he mudado a otro país no tengo nada entonces es verdad que los thrillers obsesivos a veces ocupan un tiempo de tu aburrimiento que no quieres aceptar y que podría usar en yo que sé hacer una tarta o una taza o un libro lo que sea en hacer algo útil pero está bien esta narrativa que a veces como que te lleva un poco pero es porque no pasa al grado uno o dos porque si eso se de repente conocemos casos de acoso extremo por internet y que se materializan y ya no te hace tanta gracia pero supongo que como está la mediación de la pantalla a veces te sientes un poco como protagonista del capítulo piloto de una serie pero supongo que esta cosa de revisarse a una porque tenemos que ser la protagonista de una serie también podemos hacer una vida aburrida y ser súper felices y algunas cosas terribles que hayas hecho eso por un poquito de atención que te hayas madre mía muchas cosas no puedo decir en público en la radio pero bueno yo creo que toda a veces tú querías un abrazo y al final te acabas acostando porque yo quería un abrazo y estoy haciendo esto quería un like yo quería un like o quería quería gustarte con mi selfie claro quería gustarte con mi selfie estaba yo aburrida y se me ha ido de las manos encima ahora me siento mal porque he herido y me siento como en deuda entonces estoy aquí pero no quiero y tú tampoco me estás obligada bueno cosas muy feas como que tú dices sales ahí de la situación y dices bueno te vas a tu casa y el walk of shame o lo que sea y dices pues vaya esto a nivel personal y luego también es verdad que un momento de los memes así que para mí es muy fácil sobre todo cuando has tenido cualquier problema de autoestima como el 100% de la población que te den atención y tú no respondes es decir no es que te creas parte de una élite o mejor que nadie pero cuando yo por lo menos que soy una persona que o no he tenido muchos amigos además por situaciones familiares no hemos mudado mucho y no tengo un núcleo duro de amistad entonces a veces eso es bueno porque no tengo los follones de un grupo pero te ves muy sola a veces y entonces claro que de repente te presta atención tanta gente aunque fuese en mil personas que ven tu vídeo que hay gente que tiene millones pero mil son muchas muchas personas digo no las puedo contar en el grupo ya yo no sé cuánta gente hay aquí y hubo un momento que sí yo sentía que ya los memes era como lo estoy haciendo porque tengo que poner memes me lo paso bien pero llegaba un momento que era como si yo estoy aquí diciendo un montón de consina transfeministas pero al final tengo otro novio yet again que es un poco tonto porque yo le estoy diciendo a la gente yo lo puedo hacer entonces ahí dije como se acabó como vale vamos a pasar de fase pedagogía sí pero bueno ya está hasta un punto en el que tú seas honesta con la pedagogía que estás haciendo si no ya se te empieza de las manos un poco la línea editorial un poco de ti misma y muy rápido cosas crudas que hayáis haciendo es que tienes que ver esta serie Babyrinder porque te va a gustar mucho pero ella le manda los mails y debajo escribe send from my iphone vale pero escrito manualmente lo escribe sí es como todo y a veces se le cuela alguna palabra y está mal a veces pone bueno es muy maravilloso ya lo verás y yo quería preguntaros cómo habéis performado algunas veces en internet de forma muy extraña y iba a confesar que Ana esto lo sabe pero mis primeros mails a mí me sorprendía que los mails los pudieras como configurar la tipografía y nadie lo hiciera y yo pensaba ¿por qué la gente lo envía con el texto que te da de predeterminado predeterminado y yo la ponía en Courier que era en mi época Tumblr que era como si como si estuviera escribiendo mis mails desde una máquina de escribir que es como por favor qué petulante Courier 14 era muy grande enorme como sí sí efectivamente como teclas como teclas mucho tiempo con ese formato y azul no escribías en negro ah sí Courier 14 azul como un boli como un poco boli no no totalmente perturbado boli máquina de escribir en plan cada vez que recibía un mail de ella era como qué especial esta amiga que tengo especial de cortita pobrecilla habéis hecho algo así uniros a mi equipo por favor bueno yo una vez que estaba ligando con un chico hace tiempo me acuerdo que hice una historia como que para enseñarle una cosa o un cuadro que tenía en mi cuarto que era un vídeo y yo sabía que a ese chico le gustaba una música y yo puse esa música de fondo como si casualmente yo la estuviese escuchando hay que pedorra siempre que me acuerdo de esto digo que vergüenza pero si hay que decirlo yo me uno a tía entonces era como una afición y yo digo lo estoy engañando o sea no lo estoy engañando porque yo la conozco y también me gusta sé qué canción es claro yo sé la he buscado sé cuál era no me he gustado pero claro te estoy un poco como dorando la píldora extrema un poco ya aficionando mi persona porque estaba escuchando a lo mejor baboon y entonces de repente como pues la he liado sí ahí en el Last FM podías ver también lo que escuchaba la gente todas las horas de su día y ahí tenías mucha información de su música y ahora porque todo el mundo se ha sacado lo de Spotify ya nadie ya no ves a casi nadie viendo lo que escucha la gente en Spotify entonces se podía ver más pero ahora ya no yo bueno yo he hecho todo tipo ya las sabes yo he hecho todo tipo de cosas no vas a querer confesar ninguna como mi cobre luego a ver si se me ocurre alguna que no me que no me comprometa hemos robado un montón de tiempo a Maite en realidad lo podemos dejar lo vamos a dejar que la hemos hecho interpretar que esto ya es sí ha sido nuestra asistente personal seguida Ingrata Berman pero leete a Maite por favor con este circuito cerrado de vigilancia que justo ayer lo decía con las editoras de Cielo Santo Maravillosos que digo es el libro perfecto para regalar porque gusta a todo el mundo y es un libro que es precioso de regalar y además yo siempre pienso este libro cuando lo leamos dentro de 30 años me encantará leerlo porque será qué concreto qué concreto el internet de ese momento está explicado sí me hace mucha ilusión de verdad hay alguien que lo recitamos en la caixa con la música de Ilia de Susana Hernández que es una persona tan maravillosa y de Ricardo Marquez Bimupi que es una artista visual increíble y hemos hecho ahí un espectáculo que quizá venga aquí a Barcelona otra vez en octubre pero eso ya para el futuro y ahí como que alguien me dijo como me ha dado ganas de escribir y yo tenía ese momento de leer un libro y decir ahora mismo me puedo escribir la novela ya hoy el día que me pongo a escribirla y eso quizá el mayor regalo y bueno sobre todo gracias enorme a Blanca y a Sofía de Cielo Santo que son tan maravillosas y tienen tan buen gusto y son tan guapas como pero bueno y yo dije guay y encima soy mi amiga y soy mi editora como qué suerte tengo bueno y que está editado el libro además con una delicadeza exquisita que lo primero que les pregunté es los tres colorcitos que están allí están pintados por vosotras uno a uno y me dijeron sí y pensé eso es cuidar un libro son impresionantes tenemos a Blanca haciendo ella misma los repartos y amaban en moto como motomami repartidora del libro o en bici o sea pero bueno así que comprad comprad este libro y es una editorial que acaba de salir y nosotras lo dejamos aquí Maite muchísimas gracias por acompañarnos en tu estancia en Barcelona Ana tú no te muevas que tengo una recomendación para ti un momento la canción que está sonando se llama Intención comercial de nadie canta y si la buscáis en Google veréis que además el videoclip lo hizo Ingrata Berman 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 Ingrata Berman